Hola, buenos días amigos, ya estamos otra vez aquí con ustedes saludándolos con muchísimo gusto. Ay, perdón. Bueno, miren, en esta ocasión vamos a compartir con ustedes un videíto más. Vamos a hacer una cochinita pibil. Este, miren, este, le vamos a, vamos a ocupar, se ocupa jugo de naranja agria o naranja agria exprimida, como ustedes gusten. Y como yo no encontré, pues yo le voy a poner jugo de naranja. Encontré nada más estas naranjas, pero ha de cuenta que están muy cascarudas, están muy caras y casi no tienen jugo. Entonces es la misma que ocupa el jugo, jugo de este. Y nada más lo agitan un poquito, esto es pura agüita, casi no es jugo. Y en una tacita, acá la tengo si se alcanza a ver, por ahí está, aquí. Ahí voy a poner, yo voy a hacer nada más dos kilitos de, dos kilitos de carne de puerco. Con la carnita de puerco es con la que se hace la cochinita pibil. Aquí la tengo, yo la pedí con poquita grasita. Y así la vamos a hacer. Entonces aquí en la licuadora vamos a poner el jugo de naranja, está casi transparente, me dan ganas de exprimirle la naranja. A ver, vamos a ver cómo está. Me parece que está muy bonita, pero está muy cascarudas. A esta cosa le vamos a quitar un poquito de jugo. A ver, vamos a quitar un poquito de jugo. Bien, hijo. Entonces este, la naranjita la vamos a exprimir aquí en el... Así está bien juguesita, miren. Pero de todos modos no está así, está delicioso, está muy dulce. Así contó y... contó y... contó y todo. La otra también, aquí tiene una semillita. ¡Uy! Está delicioso encima. Yo pensé que no tenían casi jugo por lo grueso que tienen la cáscara, pero sí, tienen mucho jugo, mucho. Aquí la vamos a tallar en la cáscara, en la taza, para que se le vayan todas las... La carnita, la pulpita de la naranja. Bueno, así como nada más compré una naranjita, la vamos a poner pues así nada más como... Como está la naranja. Y la vamos a poner aquí en nuestro licuador. Le vamos a poner la mitad del achiote. Nada más le vamos a poner la mitad del achiote. Este es este, es esta cajita. Hay más grandes o también hay botellitas ya líquido. Ya... pues sí, líquido. Este viene en barrita y viene siendo esta barrita que tengo yo aquí. La partí a la mitad y nada más la mitad le vamos a poner a la licuadora. Le vamos a poner tres ajitos. Le vamos a poner un pedacito de cebolla. Le vamos a poner el juguito de dos limones para que sea el ácido de las naranjas que no encontramos. Le vamos a poner unas bolitas de pimienta negra. Esto... O le vamos a poner también... Le vamos a añadir también pimienta negra ya molida. Esto... Si le quieren poner la pura pimienta bolita se la ponen. Y si no, es un pedacito, un poquito de pimienta molida sin la cucharita. Le vamos a poner comino también. Permítanme, déjenme ver así. Si me puedo detener así. Hay así. Aquí tengo comino molido en este botecito. Ahí seguimos. Aquí le vamos a poner... Ok, así. También media cucharadita de cominitos molidos. Eso ya lo tenemos listo. Las pimientitas también. Y le vamos a poner unos clavitos de olor. Eso lo sacamos así con la pura manita. Y que sean unos 5 o 6 clavitos de olor también se los vamos a poner. Bueno, aquí tenemos sal de ajo. Sal de ajo o sal no palo. Ustedes sabrán de la que le quieran poner. A mí me gusta mucho con pura sal de ajo. Le vamos a poner dos cucharaditas cafeteras bien, bien, bien copeteaditas. Y aquí tengo unos chilitos, miren, aquí tengo unos chilitos coloraditos o guajillos. Son 4 chilitos. Y aquí tengo un sartén con aceite bien caliente. Lo seco y le apago al sartén. Lo bonito que voy a hacer es que los agujeros se los da un vuelto para que se ablanden un poquito. Y estos también se los voy a agregar a la licuada. A ver, vamos a poner unos chilitos aquí los tengo. Se los voy a agregar a la licuadora. Eso es todo. Vamos a licuar ahora esto. Ok, eso quedó ya listo para romper la carne. Ahora nos vamos a poner unos guantecitos para poder se abriza la carne. Y miren, aquí tengo una latita de una cajita de maicena y aquí tengo mis guantecitos. Ok. Voy a agarrar un poquitito de maicena y me voy a poner en las manos. Con este truco agarran los guantecitos y se los ponen y no atallan absolutamente nada para que les entren en sus manos. Miren. Chiquitos ya están muy ajustaditos. El otro igual. Lo acomodan bien en sus deditos. Y no están batalla y batalla para que les entren en sus manos. Les entran como si fueran médicos. Ok. Ahí estamos. Vamos a poner un moldecito. Y esto. Como no encontramos, como no encontramos, este, hojas de plátano. O es muy, muy difícil aquí para que te venden un pedacito solamente. Aquí te venden todo el papelote y... Y es mucho. Son como unos 7 metros lo que nos venden. Entonces, vamos a ponerle tantito aceite como mantequilla o grasa al molde. Con papel aluminio, vamos a poner... Una, una caquita de papel aluminio a nuestro moldecito. Esto va a ir tapado, ¿eh? Y aquí le ponemos otra de este lado para que tenga que estar grueso. Esto, el acechito que le pusimos es para que se pegue nuestro papelito al molde. Y así. Aquí vamos a poner la carnita y así gruesa y con grasita. Así la pedido. La vamos a poner aquí. Y el otro pedacito también lo vamos a poner acá de este lado. No, 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 no. Aquí podemos hacerle cortes a la carnita. Si ustedes gustan hacerse, se los hacen. Si no, de todos modos se va a coser muy rica. Y hacerle cortesito. Con eso basta. Y le vamos a echar... Esto aquí Aquí se lo vamos a poner Todo, 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 todo Y así Vamos a sacar a la licuadora Ese juguito que se quedó Vamos a poner con la jelta La lavamos Ok, vamos a A que le caiga el juguito por abajo a la carne Y aquí se va a marinar Aquí se va a marinar bien sabrosa Vamos a levantarla para que el juguito se vaya Para abajo y le quede en la parte de abajo a la carnita La bañamos bien Bueno, ahí está ya Bien bañadita, es poquita carnita Es para una comidita de Nada Es poquita Vamos a taparla Los guantes ya Ya se los pueden quitar en este momento Para que O se quitan uno para que puedan tapar bien la La voy La vamos a dejar reposar Unas dos o tres horas Aquí o adentro del Del Refri Como ustedes quieran Miren, el aluminio lo pueden tapar Así por abajo del molde Y de este lado También Así La vamos a dejar reposar adentro del Refri O aquí afuerita Para que no se nos fría mucho Para Ahorita está haciendo mucho calor Pero no pasa nada La vamos a dejar unas tres horas A las tres horas La vamos a meter al Al horno Bueno, ya Se pasó el tiempo de reposo Del De la carnita Para Para la Cochinita pibil Vamos a meterlo al horno Aquí lo puse a Precalentar antes Y le puse una temperatura De Doscientos Cuarenta Ahí ya casi ya ni se le nota Tanto que la tallo La pobre estufa Pero bueno Lo vamos a poner ahí Lo vamos a meter al horno Lo vamos a dejar Una hora y media Y en una hora y media Lo vamos a revisar En caso de que le falte Lo vamos a ver Todos Aquí no va a haber mentiras Bueno Aquí estamos ya Y ya pasó aquí La hora y media Acá vamos a sacar Esto del horno Y vamos a Destapar Sin apagar el horno Por si en caso De que lo tengamos Que volver a poner Yo creo que Si la vamos a tener Que volver a poner Porque todavía está Está muy duro Todavía se siente Bastante duro Ok Le vamos a dar la vuelta Y lo vamos a dejar Bueno miren Este lado ya se desbarata Pero no hay como Que le meta el tenedor Y se sienta blandito Y esto no se siente Blandito todavía Así que lo vamos a tapar Y lo vamos a dejar Ahí lo vamos a dejar Otra hora Ok miren Ya estuvo listo Si ven un pedacito De limón Ya estuvo Ya se puede Desmenuzar Muy rico Casi no le quedó Casi no le quedó juguito Les vamos a recomendar Que le echen un poquitito Más bueno Menos de Dependiendo de la cantidad De carnita Que hagan Pero aquí Ya nos quedó Lo vamos a desmenuzar Bien desmenuzadito Para que todo se Se unte Con el juguito Del chilito De limón Acá nos quedó Poquita Miren Aquí se nos quedó Bien jugocito Pero Bien Bien Blandito Muy bueno Lo vamos a desmenuzar Para Para Cobrerlo bien Con la salsita De achiote Y ahí regresamos Bueno Vamos a picar Tantito cilantro Lo vamos a dejar Por aquí En un ladito Y vamos a Hacer tantitas De huequita Morada Vamos a Apelonarla Quitarle bien La cáscara Y la vamos a hacer En rajitas Bueno ya tenemos La cebollita picada La vamos a poner En un tazoncito El cilantro También Lo vamos a dejar Ahí aparte Y le vamos a poner Tantito limón A esta cebollita Le vamos a poner Dos limoncitos A ustedes A segunda cebollita Que piquen Le ponen De limón Y nosotros Le ponemos Esos dos limoncitos Y le vamos a poner Tantita sal Le pongo la mano Porque como tiene Arrocito Para que no se humedezca Con lo nublado O con la lluvia Miren Aquí le cayeron Unos pedacitos De arroz Lo ponemos Pollo caldadito Y esto lo dejamos Ahí También tenemos Un aguacatito Que vamos a usar Y ya estamos Ya calentando Unas tortillitas Bueno Vamos a comernos Un taquito Ustedes están Invitados Con todo gusto Vamos a poner Una tortillita Agarramos Tantita carnita Y le vamos A poner Ustedes Van a hacer Su taquito Como a ustedes Les guste De lleno Le vamos a poner Tantito cilantro Agarran Su cebollita Con un tenedorcito O con la misma Manita De ustedes Le ponen Su aguacatito Le ponen El aguacatito También Agarran Una cucharita Y le ponen Salsita roja Un poquito De sal Y Vámonos A probarlo A ver A ver Que tal Está Delicioso Mucho Muy rico Pues así es Como nos queda Nuestra Cuchinita Pibil Si les gustó Compartan Suscribanse Comenten Haganla Sabe riquísimo Está muy bien De sal Con lo que le pusimos Muchas gracias Nos vemos En el próximo video Bye Bye